La manabí primero Que hermosa y fecunda De las más bellas mujeres Donde el sol alumbra Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo Y estoy aquí en Manta Para preguntarle a las manabas ¿Qué prefieren? ¿Un guayaco o un manaba? ¿Cuáles son las diferencias? Si es que hay o son similares Veamos, regálenme una vueltita Para que vean lo hermosa que es esta chica, carajo Para que vean que pueden venir a disfrutar De bonitas manabas acá en Manta ¿Cómo es el manaba acá? ¿Qué es lo que le atrae a las chicas del manaba? O sea, el manaba es directo Frontal, o sea Pero ni un serrano le compara a un manaba ¿Qué es lo que más le gusta del manaba en sí? Que es sincero, bien sincero ¿Qué opina del guayaco? El guayaco es un pobre y juez Son mujeriego, en pocas palabras Son bien mujeriego ¿Y usted ha tenido novio guayaco? No, quitaño sí, pero no, no, no Son muy celosos Uy, me recelaba hasta el infinito Y el más allá, entonces mejor le corté No me dejaban ir a la discoteca y más Quería que me hagan moja Entonces hacía moja, entonces ¿cómo le hacía algo? O sea, que está loco Claro, usted está loco, era un celoso psicópata en sí Y aquí nos hemos encontrado con una hermosa chonera, carajo Cuéntame, ¿cómo se llama? Gabriela Cuéntame, ¿qué edad tiene? 17 años ¿17? Sí Usted me está mintiendo, dígame la verdad No, no ¿Cómo es el manaba? Especial su humildad y la calidad con que reciba a las personas Es una cosa muy peculiar con el manaba en general Porque el manaba encierra a todas las personas que viven en Manaví Toda persona que vive en cualquier parte de Manaví dice Yo soy manaba, carajo Sí, orgullosamente manaba ¿Qué opina usted del guayaco? Bueno, por ahí le dicen batracio, no sé ¿El guayaco batracio? Sí, entonces ¿Se cae de risa con el guayaco batracio? Eso sí Para que vean, carajo Esa la belleza de acá Vamos Belén, a ver, a ver Belén ¿Cuántos años? 15 ¿Ka 15? ¿Ka 15? Esta muchacha es K15, carajo ¿Cuándo le hicieron la K15añera? El 31 de octubre La K15añera, ¿cómo lo celebran? ¿La gente va cagada o no? No es normal que vanaba, es bonito Pero se pasa bonito Saludos para la familia Para la familia, ya sea, pan papi, mami, mami, ¿cómo está? De los guayacos, bueno, no son tantos de igual aquí, pero más o menos por ahí ¿Entre manaba y guayaco, qué prefiere usted? Manaba ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Madeleine Cabrera Es colombiana por lo que pude observar, ¿verdad? Sí, claro ¿Usted cómo se llama? Iván A ver, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Sedón ¿Cuántos años tiene? Tres Sobrinito suyo, ¿no? También colombiano ¿Quién le vio de bueno a Calpán? La forma de tratar a la mujer también Su físico ¿Y el man se hace gordo? No, no pasa nada No pasa nada, igual lo quiere así todo mofletudo Sí Está bien, eso es amor, eso es amor De todas maneras, si el man se vuelve mofletudo ya tienen para la mantequilla, no gana Le sacan de la lonja la mantequilla y la ponen a Calpán Casi ¿Qué idea tú tienes sobre lo que es un guayaco? Pues la verdad no me han dicho nada ¿Crees que es un bicho, un monstruo o qué? No, son personas, sí ¿Y qué opinas tú de los guayacos en sí? Yo, somos unos locos ¿De dónde salió esta eminencia? Claro, o sea, yo tengo raíces serranas pero me parieron así, me abortaron en el guayac Carajo, dése una vuelta, carajo, esta manada Qué lindos braques verdes Gracias ¿Verdas de besarlos? No, son únicos ¿En serio? Ajá ¿No me los quiero compartir un ratito? No ¿Tiene novio? Sí ¿En serio? Esa es la cojube, diga la verdad ¿Tiene novio? No tiene No tiene ¿Vio cómo me miente? ¿Por qué me miente? Tengo que no me mentir Ya está, ya, no tiene novio, no tiene novio Mi nombre es Lady, tengo 26 años Usted es bebé todavía Sí No me importa que usted sea menor que ella ¿Qué es eso? ¿Cómo son los manabas? ¿Cuál es el encanto que ellos tienen? Eso lo tiene que responder usted ¿Y yo por qué? Usted tiene que ver el encanto de la manaba Yo soy una manaba Usted me ha dejado encantado, eso sí Ya, pues entonces ahí usted tiene que verlo, pues Me ha dejado como loco Me veo que me la viola y me la llevo a Guayaquil Ah, usted es de Guayaquil Claro, ¿de cara de dónde tengo? Guayaco, sí Guayaco Para que sea así de directo y de una Para que sea Guayaco ¿Le gustan más los manabas o los guayacos? Los guayacos ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque los manabas no sacan de nada ¿En serio? Los manabas sí, los manabas no Interesante ¿Qué le gusta del guayaco? Guayaco, que es directo Ya Y va directo Es sincero Va lo que va No va a esos manabas Que se hacen los cojudos Y por gusto Y no hacen nada Ajá Y si le meten a usted los gachos Usted coge ellos Le rebana con el machete La hueá Un poco así Simplemente se le paga con lo mismo Ya está Diga, diga Diga, diga A ver, a ver Ya, ya, ya ¿Cómo te llamas? Sheila ¿Y tú? Josely ¿Y tú? Gemma Pero ustedes son unas bebitas ¿Cuántos años tienen ustedes? 14 Hermanaba No importa si sea guapo o feo Lo importante que tiene que ser trabajador Recién llegamos a Guayaquil Ahorita ¿Qué es bueno hoy en Guayaquil ahorita? Las lluvias ¿Y qué opinan ustedes de los guayacos? Son feos Son dañados ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que hacen los guayacos Que son dañados? Fuman Mucho Demasiado La creepy Pero, estás pelada O sea, van a Guayaquil Y ya saben de la creepy Sí, es que nosotros ya Estamos acostumbradas a No, ¿sabes que ustedes le hacen a la amiga? No Está bien Son peladitas, no le dan esa huevada También trabajador Pero hay más delincuentes Mejores mantas Mejores mantas ¿Y el manada? Hermoso ¡Guapo! Ustedes solo se juntan con los de su especie Así es la hueva Sí Pablo, Viteri ¿Y usted? Marilyn Castro ¿Qué le conquistó a este manada que está aquí? Y todos los beneficios y usos del manada Es decidido Es divertido Es tatuado Es un artista ¿Se secuestró o no? Yo lo conquisté Le regalé un cupón De un tatuaje gratis Que todavía no se lo he dado Está pendiente O sea, ese fue el paro Para conquistarla Pero después cuando ya le pide Ya la deja El lío de los guayacos Es que son guapos Pero son gays ¿En serio? Sí ¿Y yo qué soy? No lo sé O sea, ¿soy guapo o estoy feo? ¿Ustedes guayaco? Sí De razón Que había como un aire Así como ¿Un aire de qué? ¿De guapo o de feo? Como de guayaco Pero medio virado No sé Ya, tonta Pinto Pinto Soy artista Según ella De Montecristo y Manava Dice que los guayacos Somos maricones Es que Yo no sé dónde sacó esa teoría Es verdad Es verdad Me encanta Ok Es algo un poco raro No sé por qué lo dice Pero bueno ¿Le gusta la manava La guayaca O cómo es la huevada? De todo Cualquiera De todo Ponte pila Ponte pila ¿Cómo es la manava? Con mujer mucho carácter Con cuidado Quiero que me diga usted ¿Qué de cierto es esta frase Que he escuchado por ahí Que dicen No hay burro Que no patee Ni manava Que no culee ¿Qué de cierto es eso? Te lo prometo Que nunca lo he escuchado Pero sí Suena bien Suena bien ¿Usted qué puede decir al respecto? No lo sé Nunca había escuchado Tampoco se ver No lo sabe No lo sabe No sé que no vale ¿Qué pasó? ¿Un mensaje a la humanidad? Digan no Digan no Cuiden la naturaleza Anda Contaminen el ambiente No fumen hierro No Eso sí ¿Cómo se llama? Diana A ver Una vueltita para la cámara ¡Aza la belleza! Manava ¿Qué me puede hablar De bueno de los manavas? Somos hermosos No lo ven Ah bueno O sea Las manavitas esas Sí son Son sabrosas Para chuparse los dedos ¿Sí o qué? Así es ¿Qué le atrae Un hombre manava? No tanto Son normales Simple Simple ¿Ah eso es simple? Simple ¿No le gustan mucho? No Me gustan más los colombianos ¿En serio? Sí ¿Qué hubo pues mija? A ver ¿Qué hubo? La llevo en mi motico La llevo a mi panadería A ver Vamos pues Es la catica ¿No? Si intentan ir paraíso ¿Sí o qué? Más o menos ¿Y qué opinan El guayaco El guayaco Es muy patracio ¿Ah ya? ¿Qué más? No sé No me gusta Guapo Sí guapo Tiene lo suyo ¿Ah ya? Sí ¿Más guapo que el manava o qué? No Pues así tampoco ¿Y ha tenido novio manava? No Sostera 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 Sosterita Sosten Sostera Sosten Solterita Un besito ahí Qué rico carajo A ver acá en el otro lado Qué lindo carajo Qué bella ¿Cómo se llama? Me llamo Lenny Halay ¿Y usted? Yo soy Lenny Halay ¿Qué opinan ustedes Sobre los manavas? Claro Esas nalguitas de ahí Son pepas A ver Y usted amiga Que ya le acaban De empapar un manava ¿Qué opina de los hombres manava? Los hombres manava Son ve Guapísimos Sí güey Se le quita el sombrero Y el calzón también También Claro Pues más nada Tenemos que ser Aquí los hombres en Mantan Sí Algunos tienen otros Otros Unos lindos sentimientos Y otros Por ahí otros Que nomás son de grillo ¿Qué me puede decir Sobre un guayaco? Los guayacos son hermosos O sea ¿A usted le gustan los guayacos? Claro Me gustan 100% Ya ¿Y yo le gusto? No, si es guapo ¿En serio? ¿De dónde cree usted Que soy yo? Guayaco Ah ¿Y cómo así? A ver ¿Cómo así me saco Que soy de guayaco? Porque es guapísimo Tiene unos lindos Ojos ¿Usted me regalaría un besito? Claro A ver Un besito Porque todos lo sepan Es mi cuñado Claro Para que vean Bueno y aquí me he encontrado A una hermosa guayaca Carajo Preciosa carajo La primera guayaca Que me vengo a encontrar acá ¿Cómo se llama? Deciré ¿Cómo va el nombre? Manaba A mí me encanta Mis raíces son manabas Ah ¿En serio? Con razón Con razón Tremendas raíces Papá y mamá ¿Cómo se comporta Un hombre manaba? Lo más lindo Es caballero Detallista Nada más Solo hasta ahí quedó ¿Qué me puede hablar Sobre el guayaco? Es lanzado Ah ya Sí Excelente Cuando vamos a salir ¿Cuándo vamos a salir? Cuando tú me digas Ah Entre guayaco y manaba ¿Con cuál se queda? La verdad La verdad Manaba Con el manaba Así es Guayaca Ya Es guayaca Claro ¿Cuántos años parezco? Uy no sé Usted parece de 12 años Sí más o menos No te diga la verdad 18 18 ¿18? ¿Tiene pelado? Sí ahí está ¿Ese es pelado? Usted sí que es bagrera ¿Cómo usted ve al manaba? Son muy lindos Ya Más que todo Distintos a los guayacos Que tienen una Calabi hermano Que Ya Que acá son más humildes Más sinceros El guayaco sobrado Y dice cosas que no tiene Felipe Crepo Felipe Crepo Felipe Crepo Aquí con los ñengomantenses Son de Manto ustedes No Guayaquil Son los ñengoses de Guayaquil Que vienen a Manto Ella tiene o no tiene ¿Por qué me miente? ¿Tiene frío? Carajo que están que joden A ver Si tiene frío La papacho A ver Venga Bueno cuénteme ¿Qué temas quiere hablar ahorita? ¿De? No sé ¿Sexo o no? Dependiendo de usted Que me pregunte ¿Cómo se llama usted? Travelina ¿Y su edad? Por ahí ¿Cómo le gustan los hombres? Grande ¿Cómo quién? Ancho Como el chico que está ahí Como el que le está grabando Ajá Me encanta ¿Qué le haría usted a él? Todo 69 ¿Cómo le gusta que sean sentimentalmente los hombres? Sencillo Sencillo Y con confianza Nada de Todo entrador de una Así como yo O sea A usted le gusta que sea entrador como yo Pero físicamente le gusta como el camarógrafo Eso Ya lo dijo usted mismo ¿Qué posición le gusta a usted más? Patas al hombro Patas al hombro Sí ¿Qué le gustaría experimentar? El 72 ¿El 72? ¿Cómo es el 72? No sé Yo sé cómo es el 72 Ah, usted lo sabe Ya, pues Díganmelo El 72 El 72 es como el 69 Con tres dedos en el culo Vale ¿Le gusta? Me encantaría Me fascinaría ¿O qué le gustaría toda la mano en el culo? Lo que sea Lo que sea Todo lo que sea que sea en el culo Eso, vale ¿Cuántos manadas se ha comido usted? Uff Variedades Variedades No solamente aquí, Manaví ¿En dónde? Fuera de De la provincia de aquí ¿Le gustan los huayacos? Los huayacos son ¿Cómo te digo? Son calientes Son de una Ya Si no que No son todos iguales Exacto Uno lo tienen grande Otro lo tienen chiquito ¿Y qué? Y los manadas De grueso Y los manadas También los tienen grandes ¿Pero quién los tiene más grandes? ¿Los manados o los huayacos? Los manadas ¿En serio? O sea que todos los manadas Tienen el huevote así y anchote Ajá Como el tuyo ¿Cuántos huayacos estás conmigo? Unos 30 ¿En serio? Poco ¿Pero así por amor a...? Al arte Por amor al arte y al sexo No Pareja Tengo mi negocio ¿Qué hace usted? Tengo mi salón de eventos Tengo todos mis negocios ¿Cuánto ganó usted? 500 500 Semanal Semanal Ya saben Pilas, huayacos y manadas Que quieran tener ahí una mujer Que los mantenga ¿Usted lo mantendría? Dependiendo Dependiendo de grosor Dependiendo de grosor Y de cómo lo maneje su trabajo Un mensaje a la humanidad Que se cuiden Y usen preservativos Y No solamente gay Sino que mujeres Y los chicos Que se cuiden Y que vean con quién se acuestan Claro, así que ya saben Cuando anden aquí con la amiga Usen preservativos Para que no quede preñada Si no Yo soy estéril ¿En serio? Yo soy estéril Si no, ya tuviera cuantos hijos Quiero que usted me diga ahorita Un trabalengua Ya, yo le digo el trabalengua Usted me lo dice Ya Es para ver cómo está usted Con la lengua así La lengua A mí me la ponen ¿Ah, ya? Yo no la pongo A mí me la ponen Pregúntale al chico No, un besito Acá, acaso te digo Que me hagan un beso negro Un beso sencillo Lo que pasa es que Después mi mujer me pega Que tu mujer es aparte Aquí está tu trabajo ¿O no? O sea Escúchame Aquí está tu trabajo Tu mujer es aparte Ya ¿O no? O sea, es por amor al arte Entonces Me parece Ya Beso No Besito No, es que Mi mujer me va a pegar No, besito No, qué dirá O sea No Me va a dejar después Bueno Bueno, te vas conmigo Pues No, pues tú ya tienes 30 30 guayacos Dice que tiene Pero Amigos Entonces me gustaría vivir contigo A ver, a ver, a ver A mí no me hagas con mentiras Tú dijiste que a ti te gusta el camarógrafo Una cosa que me guste Otra cosa que Que vende una Y eso ha sido todo por hoy Así que ya saben A las manabas también les gustan sus manabas Pues carajo Y los guayacos Como que no tienen mucha diferencia Es casi lo mismo Claro que Por ahí ya depende de los gustos ¿No? Así que ya saben Pueden dejarme un comentario acá abajo Darle like Si te gustó el video Compártelo en bomba Más que la gripe Más que la yuca Que las pone hermosas estas mujeres Y si no te gustó el video Compártelo como espalda A todos tus enemigos Para que se encabronen Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Créate uno ahorita mismo Y suscríbete ¡Chao! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Felipe Crespo